Vamos a premiar a los médicos que tienen más de 10 años en creciendo la práctica médica pública o privada, porque no queremos entender que la de todos tienen las cuantas américas. Por otro lado, vamos a premiar a los médicos que se han distinguido por su carenz, por su maldismo, porque toda la vida la han dedicado a los pacientes, a los fallecos, a los médicos, a la investigación, a estudiar, a formar médicos, porque también como estamos haciendo tanto de la primera que empezamos con la doctora, tenemos que prepararnos, estamos quejamos clínicos para ellos y tenemos que dedicar este tiempo a esos médicos, vamos a premiar. Espero que sean muchísimos los que manden su resenganza en colibular, porque a partir de de hoy queda abierta la ventana para que manden su colibular. Y serán premiados en el 13 de octubre, que es del médico, con los premios que están en nuestra patina, que son 50 mil para el primer marzo, 20 para el segundo y 10 para el tercero. Ojalá todos sean premiados. Muchísimas gracias. Y se va a calificar con un tabulador de la siguiente manera. Cada punto que cumple, tiene contagio de dos. El que tenga más contagio va a ganar el premio. Pero aquí vamos a calificar perfectamente el bien. Gracias. Gracias. Gracias.